Tras el anuncio de la construcción de un paso a desnivel en el empalme de la Cuesta del Plomo, en Managua, las autoridades municipales de Ciudad Sandino informaron que ya terminó el proceso de colocación de rótulos de señalización en los desvíos donde transitará el tráfico pesado y liviano. Ustedes pueden observar ya que en Ciudad Sandino, preparando el desvío, ya hay una señalización de acceso por donde esté en la zona franca Saratona, hacia la derecha, pasando por la zona 11, zona 4, zona 2, zona 8, paraderas de Sandino, en dirección a Emensa, hasta aquí, donde va a ser construido el proyecto. Eso facilitará, porque hay diferentes salidas. Está una salida por Rinsa, salida por Satellite de Sosca, eso va a facilitar el tráfico liviano, porque el tráfico pesado no va a ser repiado, sobre todo el tráfico liviano. El alcalde de ese municipio manifestó que la medida tiene como finalidad descongestionar el tráfico que circule en esa zona y lograr una mejor movilidad mientras se ejecute el proyecto de construcción. Prácticamente, entre los dos pases, tanto la Rotonda como el pase de Aguidello, están financiando a toda la población de Ciudad Sandino. Y todos los residenciales de Mateares, que también hay ciertos residenciales, es fuerte que la hora pica y tienen ahí varias dificultades. Son dos los proyectos viales importantes que ejecutará la Alcaldía de Ciudad Sandino este año, el primero, la construcción de una rotonda en el kilómetro número 13 de la carretera Nueva hacia León, que ya está en desarrollo y que se prevé concluir a mediados de este año, y el segundo es el paso a desnivel que facilitará la circulación de unos 20.000 vehículos. Guillermo Rodríguez, Vox TV.